Bariloche eligió intendente, concejales y miembros del Tribunal de Contralor. Pasadas las 8 de la mañana, las autoridades de mesa y los fiscales partidarios ocuparon sus lugares y distribuyeron el material necesario para esta jornada electoral. En esta oportunidad, Bariloche utilizó por segunda vez el método de la boleta única para una elección municipal. La Junta Electoral Municipal habilitó 100.755 vecinos para que puedan participar de estas elecciones, pero solo el 70% del padrón emitió su voto. En total, fueron 297 las mesas escrutadas. El primer telegrama en llegar al lugar del recuento de votos fue el de la mesa ubicada en el penal número 3, donde los internos también participaron de estas elecciones utilizando la boleta única. Según los datos del Observatorio Electoral de Río Negro, a mitad de jornada observaron 22 mesas en 16 centros de votación donde la participación era del 32% y en el 26% de las mesas se hicieron filas con más de 10 personas. En el 67% de las mesas se dio prioridad a personas con algún tipo de discapacidad, con niños, embarazados o de la tercera edad. En el 17% hubo voto asistido y en la mitad de esas mesas se tomó nota en el acta de las personas acompañantes. El escrutinio provisorio de la Junta Electoral demoró más de lo previsto. Los primeros resultados surgieron alrededor de las 21 horas con el triunfo del Intendente Gustavo Genuso. Gustavo Genuso, conjunto Somos Río Negro, se quedó con 32.99%, mientras que Daniel Latapó, frente de todos, se quedó con el 17.75%. Pablo Chamatrópolos, de Podemos-Valiloche, se quedó con 6.70%. Santiago Palmeiro, Valiloche por el cambio, se quedó con 6.69%. Miguel Carrasco, partido Unión y Libertad, 5.72%. Rodolfo Sánchez, frente de izquierda de los trabajadores Unidad, se quedó con un 4.51%. Ezequiel Ojeda, todos por Beliloche, se quedó con el 4.27%. Mauro González, Unión por Movimiento Popular, se quedó con el 3.90%. Luis Ledesma, del Partido Sur, se quedó con 2.50%. Fabián Martelo, Compromiso Cívico y Social, se quedó con el 2%. Los votos en blanco alcanzaron el 9.28%. La conformación del Consejo. El Consejo Deliberante comenzará en diciembre con varios cambios en su conformación. Presidido por la oficialista Natalia Almonacid, tendrá 5 representantes femeninas sobre el total de 11 concejales. El oficialismo mantendrá a Gerardo Dávila y a Carlos Sánchez, mientras que las otras dos bancas serán ocupadas por Claudia Torres y Norma Taboada. Por su parte, el Frente de Todos renovó su bloque y está representado por Julieta Wallace, Marcelo Casas y Norma Ferreira. También habrán tres bloques unipersonales. Uno presidido por el radical Ariel Cárdenas, de Bariloche, por el cambio. Otro por Pablo Chamatrópolos, de Podemos-Bariloche. Y el tercero con Gerardo del Río, del Partido Unión y Libertad, quien le ganó por escaso margen a Facundo Obritos, del Frente de Izquierda. ¡Gracias!